La actualidad del sector defensa en 90 segundos. El ministro Holmes Trujillo anunció la captura de alias Gonzalo Martínez, presunto autor del homicidio del líder político Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez, perpetrado en el departamento de Cauca. De esta manera seguimos trabajando por la seguridad de los territorios. Por otro lado, Holmes Trujillo anunció la captura de 11 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaínas a Centroamérica, en una operación de las fuerzas militares coordinada con la Fiscalía General de la Nación y la DEA. Gracias al control que ejerce el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional como parte de los esfuerzos en la lucha frontal contra el narcotráfico, se logró ubicar y destruir 47 laboratorios, así como la incautación de más de 688 mil plantas de coca, 25 mil kilos de insumos sólidos y 22 mil galones de insumos líquidos en el último mes. Esta semana se conmemoró el aniversario 129 de la Policía Nacional, evento presidido conservando todas las medidas de bioseguridad por el ministro Holmes Trujillo. Durante la conmemoración, el ministro hizo un llamado a los colombianos para respetar y proteger la institución. Finalmente, el ministro Trujillo visitó la ciudad de Bucaramanga para liderar la reunión de seguridad en la que se evaluó la implementación de la política de seguridad ciudadana en la región. En este encuentro participaron las autoridades militares y civiles locales junto con la cúpula militar. Para estar actualizado de todo lo que ocurre en el sector defensa, consulte nuestra página web www.mindefensa.gov.co